Ayer en sesión de ayuntamiento, el Cabildo de Guanajuato conoció la opinión que había encargado a la dirección jurídica del municipio en torno a la petición de regreso de Julio César García Sánchez a su silla en el ayuntamiento, actualmente ocupada por su suplente Rubí Suárez Araujo. Bueno, pues la opinión que sólo fue dada a conocer a los integrantes del Cabildo, logró obtenerla mi compañera Teres Segura. Básicamente señala que no hay una capacidad jurídica del ayuntamiento para definir sobre este regreso si no se da previamente una opinión de quien realizó el desafuero, que es el Congreso. El ayuntamiento se convierte únicamente en una entidad que debe ejecutar lo que le manda el Congreso del Estado. Teres, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arnaldo. Muchas gracias. Buenas tardes al auditorio. Y como lo comentas, ayer pensó el plazo para que el área jurídica del municipio remitiera esta opinión que se le encargó la semana pasada en la sesión ordinaria del ayuntamiento. Y como lo comentas, esta opinión básicamente se centra en que el municipio no tiene esta competencia legal para que Julio César regrese al ayuntamiento y tiene que haber un pronunciamiento, incluso por escrito, de alguna instancia, en este caso en el Congreso local, quien fue quien ordenó su separación para que Julio César pueda regresar. Este documento fue enviado ayer, como lo comentas, fue de manera reservada, únicamente se les envió al síndico, a los regidores y al alcalde para que ellos en un plazo que tiene de 72 horas puedan revisarlo y analizarlo y así tomar una decisión en la próxima sesión, que al parecer se da la próxima semana, Arnoldo. ¿Se votará? Digo, la ley no se puede someter a votación, ¿no? En un momento dado tendrán que decidir si este documento es vigente y lo aceptan o si no lo rechazan y en cuyo caso sí probablemente tendrían que entrar a una votación, Tere. Así es, sería un tema interesante porque como bien lo acabas de señalar, hay expertos que señalan que la ley no se vota, pero vamos a ver cómo resuelve el municipio, si tendría que ser en votación esta opinión que emite el jurídico y vamos a ver cómo va a responder a actuar Julio César, porque también se comenta que el ayuntamiento no autorice ese regreso, pues él podría demandar al ayuntamiento por no cumplir con lo que se marca en la ley. Creo que podría ocurrir si efectivamente el ayuntamiento toma una posición, pero si no la toma, si simplemente dice, Congreso, ordénamelo, el tema le quedaría en la cancha del Congreso, ¿no? Así es, déjame comentarte que por la mañana ya hubo alguna declaración del alcalde Edgar Castro sobre esta opinión que emitió el jurídico y de manera general, porque no dio a conocer el documento, no es público, de manera general comentó que el ayuntamiento no es competente y que tiene que ser otra instancia a la que se pronuncie. Él dijo estar de acuerdo con esta opinión del jurídico, pero también comentó que tendrán que esperar a la sesión, a que todos los integrantes del ayuntamiento la revisen y determinar qué va a pasar con Julio César. Paralelamente a lo que decide el cabildo y a lo que es una cuestión estrictamente jurídica, porque creo que el cabildo no se quiere salir de ese camino e incursionar en temas políticos o éticos. Hay una campaña de activistas en redes sociales y medios de comunicación para evitar el regreso de Julio César, sobre todo activistas de defensa de los derechos de las mujeres. Así es, Arnoldo. Esta campaña inició, me parece, desde la semana pasada, si no me equivoco y esta campaña está en redes sociales con imágenes del cabildo donde les piden que tomen en cuenta el hecho que ocurrió por lo que se originó toda esta situación que fue violencia de género a su expareja de Julio César, porque de permitir su regreso estaría vulnerando el derecho y además estaría mandando un mensaje de tolerancia a la violencia. Entonces también piden a la ciudadanía, están pidiendo el apoyo de la ciudadanía para que le escriban a los miembros del ayuntamiento, para que se pronuncien, se manifiesten en contra del regreso de este regidor. Y esto ha permeado en el ánimo del cabildo. ¿Han dicho algo con respecto a cómo han sido exhibidos? Ahí podríamos ver la imagen de este cartel donde vienen todos los regidores y síndicos y el alcalde señalados pues como los que serían responsables de mandar un mensaje en, pues ahora sí que en favor de la violencia de género o en contra de los esfuerzos por frenarle y erradicarle. Por ahí lo tenemos en la página de Zona Franca, está el cartel en la nota. Tere, ¿esto ha ameritado alguna reacción? Perdón, no escuché. Te preguntaba si la campaña en redes sociales ha ameritado algún tipo de reacción de los integrantes del ayuntamiento. Hasta el momento, hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto, nadie ha hecho algún comentario, pero lo que sí es que, por ejemplo, el alcalde hoy volvió a reiterar, como lo señaló en una entrevista que estuvo contigo hace unos días, que se debe de tomar en cuenta el origen del asunto, ¿no?, que no solo se vea la parte legal, que se quiera hacer efectivo un derecho constitucional, del que sí tiene derecho, pero que también se tome en cuenta esta parte de cómo se originó toda la problemática, los hechos de violencia de Julio César hacia su expareja. Él menciona que se deben de tomar en cuenta, y algunos, no lo han dicho públicamente, pero algunos miembros del ayuntamiento también se han manifestado, piensan, por ejemplo, ahorita recuerdo al síndico Ramón Izaguirre, que hace unos días también comentaba que, pues, sí, aunque la ley sea retroactiva, tenga un beneficio por esta retroactividad, también tendría que verse que no se perjudique con esto los derechos de la víctima, ¿no?, que tendría que, que valdría la pena hacer un análisis jurídico también sobre este tema, para que no se vulneren los derechos de la víctima. Muy bien, bueno, pues esto queda en suspenso hasta la próxima semana, que será la nueva sesión del ayuntamiento. Si es la próxima semana, ¿hay alguna definición al respecto, Tere, o está también en veremos? No, ya tendría que ser en la próxima sesión, cuando el ayuntamiento se manifieste al respecto de esta opinión jurídica y tome una decisión, le dé respuesta ya a la petición que hizo Julio César a principios de este mes, este, ya tendría que ser la próxima semana, Arnoldo. En la sesión, el alcalde menciona que no sabe si será el jueves o el viernes, pero ellos tienen 72 horas antes de que, de esta sesión, para analizar esta opinión jurídica, los documentos que ingresó previamente Julio César y toda la, la, la documentación, documentación, perdón, incluso el pronunciamiento que, que entregó los miembros de la comunidad lésbico-gay hace, la semana pasada también, hace unos días, sobre el rechazo de regreso de Julio César y donde apoyan que, la permanencia de Rubí en el ayuntamiento. Muy bien, estamos atentos. La foto que se veía del cabildo, acá en pantalla, es del cabildo original, cuando tomaron posesión, ahí aparece Julio César, pero aparecen otros regidores como José Mendívil, que después habrían pedido licencia. Carmen, gracias por el reporte. ¿Algo más que agregar? No, Arnoldo, es algo que... Te dije Carmen, Tere, perdón, Tere, Tere. Una disculpa. No, es la costumbre. Así es. Estaremos pendientes a ver qué sucede sobre eso, a ver qué determinan, qué deciden los miembros del ayuntamiento y conoce si se va a votar esta decisión o qué va a pasar. Y también pues la reacción que habrá de tener Julio César García. Bueno, muchos temas cruzados en torno a esta cuestión. No solamente la situación jurídica que se vive en el cabildo, sino también el tema político, de cómo las instituciones están abordando el problema endémico, quizás así podríamos llamarlo, de la violencia de género. Muchas gracias, Tere Segura. Y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.